No puedes querer... Hija, mira quién te vino a ver. ¿No entienden que no quiero hablar con nadie? Pues a mí sí me tienes que escuchar. Vete. No quiero ver a nadie. ¿Por qué no nos calmamos y platicamos como amigos que somos? ¿Me permite el límite? A ver, dime, ¿por qué no quieres hablar conmigo? No me interesa. Solo quiero que todos me dejen en paz. Entiendo que te sientas mal. No, no lo puedes entender. No has dado lo que es perder la esperanza, quedarte vacía. Quizá no lo viví como tú, pero yo también he tenido pérdidas y me he quedado vacía. Cristina, sé que el dolor que tienes es tan grande y te ciega. No te das cuenta que ya hay gente afuera que te necesita. Nadie me necesita. Esteban se fue de la casa. Ya casi está de su lado. Porque tú misma los estás alejando, por Dios. Tú perdiste un hijo, pero ellos te están perdiendo a ti. Tu hija todavía te necesita. Y Esteban, si lo quieres tanto, haz un esfuerzo por no perder al hombre que te ha hecho feliz, por Dios. Lo único que quiero es a mi hijo. Quiero que la vida me devuelva a mi hijo. Cristina, eso no va a suceder, entiende. No entiendo, no entiendo. No puedo entender por qué esa criatura inocente no está aquí. Lárgate con tus buenos propósitos, porque a mí no me van a devolver a mi hijo. ¡Vete! Cristina. ¡Vete! ¡Vete! Cristina. ¡Vete! ¡Vete! Siento mucho que mi hija te haya hablado así. No te preocupes, Elena. Me imaginé que podría suceder, pero no me arrepiento de la venida. Ojalá te hubiera escuchado. Pues ya no se lo toma mal, ¿eh? Sé que no es Cristina la que habla, sino el dolor tan grande que tiene. Su papá y yo ya no sabemos qué más hacer. La verdad, te quedé soberbio. Si Esteban, al que adora, no pudo convencerla, yo no sé por qué pensé que podría yo. Es que de verdad que no entiendo a mi mamá. Hay que tenerle paciencia. Por ahora no se puede hacer más. Bueno, me tengo que ir. Les pido de favor que sigamos de contacto. Y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Claro, claro que sí. Por favor. Adiós, Héctor. Cuídenla, ¿sí? Es que no puede ser que mi mamá se porte así hasta con Héctor. Pero ella va a ser la responsable de cualquier cosa que pase. Yolanda, ¿de qué suficiente? Ah, pero éste. Ah, pues... Ayaksaja, ¿sí? Ah, pues. Ah, pues. Por favor. Ah, pues. Ah, pues. Ah, pues. Ah. Te sigo esperando Por favor ven Luisa Siéntate Luisa ¿Qué pasó? Vengo de la clínica Entonces ya Luisa por favor explícame lo que pasó No pude hacerlo Arturo Pasa lo que pase voy a tener a mi hijo Adelante a casa Perdón por decepcionarlo patrón Permiso Lo felicito patrón Ya consiguió lo que tanto deseaba A la niña Acacia Pues te felicito por tu decisión Y sabes que cuentas con mi ayuda Te voy a echar la mano en todo Y sabes que hasta puedo también A ver Arturo Agradezco tu apoyo y tu cariño Pero no Todavía no sé cómo voy a salir adelante Pero tengo que empezar a ver por mí Y por mi hijo y yo sola Como quieras Pero no te vayas del soto Si lo haces Tu abuela se moriría del dolor Lo mismo puede pasarle Si se entera que le fallé Puede que se enoje mucho Pero tú crees que no va a querer un hijo tuyo Ay Arturo no la conoces Sería la primera en correrme de la hacienda Bueno, me tengo que ir, ¿sí? No, no, no Yo te llego Has pasado por mucho hoy Y no quiero que te vayas sola Gracias Gracias Hasta tiene su cenita pa' dos Con vinito y toda la cosa, ¿eh? No seas imbécil Esta es mi cena Eh, ¿cómo no? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ¿qué quieres, eh? Porque Acacia va a venir a hablar sobre su madre Está muy preocupada por ella Sí, así andamos todos igual en la Benavente Porque nomás no reacciona ni siquiera Con la broncota que hay ahorita ¿De qué hablas? Don Juan Carlos Me mandó por usted porque la niña Acacia no aparece La señora Cristina sigue igual Y las vacas están todas enfermas ¿Qué tienen? Ya se murieron unas Y nos da miedo que se mueran todas Su papá de usted le dijo al rubio Que busque a don Esteban Pa' que nos ayude con el problema de las vacas Cuando venga, hable con él No, no voy a salir de aquí Pero señora... No entiende, no puedo verlo, Rosa Si lo tengo cerca no voy a resistir Y le voy a pedir que regrese Y yo no puedo hacer eso Si Esteban vuelve Tiene que ser porque me ama Es como que... Como que las vacas babean Y tienen fiebre y llagas En las pezuñas y en la lengua Ah, y las jóvenes y los becerros Son los que se están muriendo Por lo que dices puede ser fiebre abstosa Solamente están enfermas las vacas Porque si es eso Se pueden contagiar el resto de los animales No, pues sabe Pero el veterinario llega de San Gabriel hasta mañana La captuaría Vete yendo Yo tomo mis cosas y te doy el alcance Cómo no, patrón El rubio ya salió a buscar a Esteban Y yo te agradecería mucho que vinieras, Germán Muy bien, muy bien Aquí nos vemos Aquí nos vemos, sí Buenas noches, don Juan Carlos Yo lo llamé viejo Porque no puedo seguir viendo así a mi hija Chávez ni con el problema del ganado reaccionó Señor, señor Juan Carlos Por favor, déjeme insistir No puedo permitir que Cristina se ponga peor No puedes querer La suerte se esconde Sin dueño en tu piel Entre corazones te pierdes Y duerme Y duerme No tienes piedad